Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas For the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas For the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 For the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Cospero año y felicidad Feliz Navidad 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 Merry Christmas Thank you guys Nice dancing